Bien mis amigos del programa Dalis Vega de la mano con el pueblo, nos encontramos con la joven Crisania Soriano quien ha hecho unas denuncias que deben de ser de sumo interés para todas las autoridades y en especial para el pueblo de Alto Mayor. Ella les estará explicando parte de lo que ha tenido que pasar en este trajinar con las autoridades. Cuéntanos Crisania, cuál es la real situación y qué es lo que ha pasado. Bueno, hay una situación bastante crítica y fea que el fiscal le ha pintado. El fiscal me anda buscando, él dice que él tiene pruebas, que yo vendo droga, que yo le vendía a dos policías y yo quiero que él entienda algo, que ya yo no vendo droga, que yo me retire de eso. Cuando yo vendía, vendía porque la DNCD, el DICAN y DICRI me pusieron. Yo le pagaba a ellos un semanal, al DICAN le pagaba ocho mil, a la DNCD le pagaba ocho mil y a DICRI le pagaba cuatro mil. El caso fue que cuando se empezó con la calentadera que estaba sonando y yo estaba sonando, ellos hicieron una reunión conmigo los jefes y me dijeron que el fiscal ya se había dado cuenta, que al fiscal había que sacarle su ocho mil pesos aparte, ni aunque sea para el combustible semanal. Yo le dije que ya yo no quería seguir bregando más con eso, porque ya sabía más o menos el truco que me tenían con Javi. Javi era que me vendía para mí, no como el fiscal dice que yo le he vendido a dos policías, eso es mentira, que me lo busque y que me lo enseñe y que ellos lo admitan en mi cara, que yo le vendí. Inmediatamente la DNCD me pidió, el capitán Cueva y Sibao me pidieron, quita a Javi, que Javi es una persona demasiado caliente, ponga otro bolitero. Le puse la mujer. Inmediatamente yo me llamaron, la noche que lo apresaron, me preguntaron, ¿qué tú hiciste con Javi? Yo le dije, ya yo lo quité, salieron a buscarlo y le dieron una paliza enorme. Y ya ellos sabían que Javi no estaba vendiendo, yo puse ahí su mujer luego. El caso fue que cuando mi pareja se dio cuenta, él no sabía lo que estaba pasando, fue y habló con el magistrado y le explicó, y que yo la situación que estaba pasando y la zozobra de vida que tenía, porque me estaban cogiendo el dinero, pero querían hacerme el lío. Él dice que busque pruebas. Yo tengo una grabación con uno de ellos, donde ellos me están hasta informando, la gente que tienen puesta aquí, en este pueblo, me están hablando del allanamiento también, que eso más adelante va a salir. Él dice que busque pruebas. Da la coincidencia también que nada más a mí, por qué no allanan a la bola, que eso es un punto abierto, a Lebrón, a Tato prelavado. Y Tato y prelavado, el punto de ellos queda en la misma calle de la fiscalía, a par de metros. Y ellos ven los motores y todo, y el jenterío, y nunca se le han tirado. Eso da mucha coincidencia. Y cuando yo me reunía con los jefes, los jefes me decían a mí, para enfriarte con el único fiscal que te podemos enfriar es con Winter. Yo lo estoy diciendo yo, atentamente yo, Crisania Soriano. Bueno, yo se lo dije a ustedes una y mil veces, si se me viran, yo no voy a ser una de las víctimas más como ustedes tenían, que le cogen su dinero y luego le hacen el bobo. No, ustedes se equivocaron. Si vamos presos, vamos todos. Desde el más chiquito hasta el más grande. Yo quiero que tú le expliques al pueblo de Alto Mayor, recientemente tú estuviste guardando prisión. ¿Cómo sucedió eso? ¿Por qué te apresaron? ¿A qué se debe que te hayan apresado? ¿Y cómo saliste de ese problema? Bueno, yo salí porque realmente a mí me pusieron una droga en mi cartera. Yo estaba vinculado con una persona que mencioné anterior. Ese día yo venía de Santo Domingo, yo venía con un par de amigos más, yo me bajé, dejé mi cartera como no tenía nada ahí, nada importante. Yo tenía mi teléfono y el dinero en los bolsillos. Y cuando compro una cena, vuelvo y me monto al autobús, que venía en un autobús de Sabana, me quedo cerca de mi casa y cuando de un momento a otro tengo ya, toda esa gente tira en mi casa. En la cartera encontraron media libra de marihuana, supuestamente ellos dicen que era mía. No era mía porque yo no estaba negociando. Yo estaba vinculada con una persona que estaba en eso. Pero como eso, a mí no me interesaba nada de eso. Yo nunca denuncié porque a mí no me interesa nada de eso. Y a mí no me interesaba ni que quiten a nadie, ni que trasladen, sino el abuso que ellos están haciendo. Ahora ellos me andan buscando que la mala soy yo, la delincuente soy yo. Entiendes, eso es yo lo que quiero que él entienda, que yo no estoy vendiendo droga. Y en mi casa no se vendía droga, él lo sabe, que yo lo que tenía era un bolitero en la calle. Él, supuestamente, él encontró un medidor y una fundita el día del allanamiento. Pero ¿por qué él no dejó a mi prima que siguiera grabando y le arrebató el teléfono de mala manera a una menor y no dejó que grabara? ¿Y por qué el periodista Willy estaba ahí? ¿Y por qué él no agarró y le dijo, venga, entre con nosotros para cualquier cosa que encontremos? Como él dice, el que no tiene hecha no tiene sospecha. ¿Por qué él no lo presentó? Porque él sabe que yo no estaba vendiendo droga, que ya yo me había retirado mucho antes del allanamiento. ¿Qué autoridades están involucradas en este entramado del narcotráfico en Alto Mayor? El DICAN, la DNCD y DICRIN. Hasta los gris también, porque no todo. Hay algunos de los gris que tú tienes que pasarle tu dinero porque ellos mismos son los que te enseñan. Mira, es el que te ha puesto. Y van y cobran su peaje. Ellos no tienen culpa de nada. Ellos dicen, mira, ese es fulana, la rubia. Todos los jefes nuevos que venían tenían que conocerme. Había que recibirlo con dos y tres mil pesos. Entonces yo se lo dije a ellos que si se me viraban, yo también me iba a virar y yo me retiré. Entonces cuando tú te retiras, ¿qué pasa? Que ellos te la ponen como quieras. Yo no puedo andarle cómodo porque como quieras voy a aparecer con un macuto allí. Cuando la policía, los gris, nos pararon por ahí por la carretera de San Pedro. Que nos cayeron atrás. Ellos no nos hicieron una parada formalmente. Ellos nos cerraron a tiro. Incluso, ¿por qué ellos nos cerraron a tiro? Nosotros no somos delincuentes. Yo no me los pude parar. ¿Y cómo me les paro? Si aquí todo el mundo sabe que la policía, ellos te mandan los gris, te agarran. Y cuando tú estás allí, te pasan al departamento de droga y apareces tú con un macuto. Si supuestamente yo estoy negociando todavía droga, ¿por qué cuando le presentaron la mochila a mi familia y los bultos, ahí no había nada y él la pasó la jena que andaba. Ahí no había nada y no encontraron nada. Y en los celulares, los tres que ellos encontraron, como el magistrado, se cree tan honorable. Y él dice que es tan honorable. ¿Por qué ahí él no busca con detalladamente que ahí está hasta el número personal del mayor de la DNCD? Dice Moreno, dice la DNCD antinalcótico, Omar y Mota. Yo quisiera saber, ¿quiénes componen estos departamentos? O sea, ¿con quiénes tú tenías relaciones? Tú mencionas los departamentos de ICRIN, DNCD, menciona, me parece que dijiste también antinalcótico, repito nuevamente. ¿Quiénes son los que están al frente de eso con lo que tú te has relacionado? El mayor, el capitán, los oficiales, con todo. Yo tenía vínculo con todito. Yo hablaba con todo. Desde el más chiquito al más grande. Y el peaje, tú dices que había que darle algo. ¿De qué cantidad estamos hablando? Al ICRIN yo le daba 4.000. A la DNCD, 8.000. Y a antinalcótico le daba 8.000. ¿Sue semanal? Sí, semanal. Y eso que había que aumentar para diciembre. Pero ya yo me estaba retirando y hablé con ellos que ya yo me iba a retirar por lo que hicieron con Javi. Y Javi pudo enterarse de algo adentro de la cárcel y se pudo comunicar conmigo lo que ellos estaban tramando conmigo. Excelente. ¿Qué tiempo tú tenías en el negocio? Yo tenía como algunos dos meses y medio, no más de ahí. Dos meses y medio. Ahora recientemente la gente pudo ver la situación con Javi, que le allanaron su vivienda. Él estaba haciendo denuncias. En el video te menciona, dice que estaban preparando algo en contra tuya, contra la rubia. Dice él en el video, tú que estás haciendo ahora, ¿qué mecanismo estás utilizando para protegerte? Bueno, ahora mismo todavía nada más, el mecanismo que estoy usando es con ustedes, con los medios. Voy a ir mucho más allá porque yo espero que esto no se quede así y no se va a quedar así. Yo voy a ir donde el procurador fiscal a plantearle esta situación. Ya estamos sacando hasta la cita para hablar con él. Porque no es verdad que yo voy a coger cárcel como hay mucho allí en el Seibo, que tienen la cárcel llena. Gente que ellos te ponen a trabajar y luego cuando tú estás caliente te quitan y ellos para lavarse y limpiarse. El pendejo eres tú y el que te jodere tú, no. Y conmigo no es verdad que yo soy la muñequita de ellos, ni de ellos, ni de nadie. Nos vamos todos, cogemos cárcel todos o ninguno. Si a ti te sucediese algo al concluir esta entrevista, tú puedes mencionar con nombre a quién tú responsabilizas de lo que te pueda suceder. Claro, a Omal, a Cueva, a Cibao, también responsabilizó al mismo fiscal, como se ha incesañado bastante conmigo, al fiscal Wintel. La, la, ya, de última pregunta si quería decirte, ¿qué llamado tú le haces? Ya tú ves cómo está la situación con las autoridades. Al Procurador General de la República, al Presidente de la República que estará viendo estas imágenes, ¿qué tú le dirías, qué llamado tú le haces a ellos? Bueno, yo le hago un llamado que tienen que hacer un análisis muy fuerte, porque hay bastante gente inocente y jóvenes que son una víctima de esta gente, que son más delincuentes que uno. Porque la gente y la sociedad ve a uno como que uno son los delincuentes y los primeros delincuentes son ellos porque te aceptan eso. ¿Entiendes? Ellos son los que te ponen y te quitan. ¿Tu nombre? Crisania Soriano.